9.39 de la mañana, en la sección Este es mi barrio, César García nos muestra un inmueble que pasó de ser un recinto religioso a un espacio para el arte. Es el teatro Sergio Magaña. ¿Qué tal amigos del Telediario? Los saluda César García. Hoy conoceremos la historia de este recinto. Un lugar que pasó de ser una quinta a un convento y actualmente un teatro aquí en Este es mi barrio. Así es, este recinto está ubicado en la colonia Santa María la Ribera de la Alcaldía Cuauhtémoc, un barrio con muchísima historia y que sin duda alguna este lugar es una de tantas joyas históricas de esta zona. Pues data desde el siglo XIX, desde fines del siglo XIX, todo lo que se ve de la izquierda hacia la derecha era un solo predio, se llamaba Quinta San Miguel. La dueña mandó edificar, bueno, mandó a hacer un, fundó un convento de las Siervas de María y a principios del siglo XX se construyó el templo. De 1901 a 1935 fue el tiempo que fungió como recinto católico, ya que fue el presidente de ese entonces, Lázaro Cárdenas, que mandó a retirar la tutela de este edificio al catolicismo y se convirtió en un centro educativo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 1936, Jorge Vicario realizó ocho murales en su interior, los cuales relatan la historia de México. Entonces es un lugar por donde lo quieran ver, muy bello. Este recinto le abre las puertas ahora a las artes escénicas, convirtiéndose al Teatro Sergio Magaña. Y sale uno muy satisfecho por las puestas en escena que se presentan. A veces el teatro, aunque es emblemático de la colonia, pues no ha tenido siempre los reflectores que han tenido otros teatros más grandes. Aquí el aforo es de un poquito más de 300 personas. Y vaya que la colonia Santa María La Ribera siempre nos sorprenderá con las historias que se encuentran en esta zona. Y más el Teatro Sergio Magaña, que nos sorprendió con lo que cuenta. En Imágenes de sube mi compañero Fabián Huerta se despide para este. Este es mi barrio, César García.